Luis Armando Andrade, el nadador paralímpico, en exclusiva reveló para Meganoticias cómo se preparó durante años para el evento de élite. Previo a Juegos Paralímpicos, ha realizado un estrecho trabajo con su entrenador Linton Navarro, quien ha pulido la técnica del nadador. Una combinación de ejercicios fuera del agua han sido algunas de las claves para mejorar el tiempo en casi 10 y 11 segundos que mantiene. Empecé con Linton y fue un trabajo completamente diferente. Él se enfoca 100% en el mejoramiento de la técnica y después vamos agarrando la velocidad y un poco más intenso. La técnica la hemos estado trabajando con, sobre todo en lo que es la abrazada, con trabajo de poleas en el gimnasio, haciendo rangos de movimientos largos, haciendo los mismos movimientos que hacemos en el agua. En el agua trabajamos, ahora sí que el 85-90% del trabajo que tenemos en agua es todo técnico. Entre los principales aspectos que ha buscado mejorar Linton Navarro en el nadador sudcaliforniano, se encuentra utilizar material que mejore el movimiento de la mano, así como la práctica de ejercicios disciplinas como pilates, TRX y apnea. Lo mejoramos con posición de las manos, con paletas, a lo mejor con un poco de tabla, tenemos una tabla especial que se adecua al tamaño de la mano y pues lo que es la patada lo mismo, en el gimnasio un trabajo es seco y estamos metiéndole un poco a lo que es pilates, al TRX para agarrar un poco más de fuerza y no sobrecargarlo, así lo trabajamos con nuestro propio peso y pues el yoga que ha sido fundamental para la preparación que llevamos estos tres años. Con casi 10 segundos de mejoría, Andrade Guillén ha mantenido un tiempo considerable de manera paranotoria, lo que ha llevado a conseguir la medalla de bronce en los 100 metros mariposa, prueba que se disputó el pasado mundial de paranatación en Glasgow, Escocia. Es mucho la diferencia de los tiempos que tenía hace tres años a los tiempos que mantengo ahorita, estamos hablando de que en los chequeos cuando inicié con Linton en un 100 mariposa que es mejor prueba, estaba tirando 1.10, 1.11 y los últimos seis meses para acá, ya adecuado a la técnica que me manejo él, estamos haciendo unos 5, unos 6 segundos, solamente son 3 segundos arriba de mejor tiempo y pues ahí se ve la diferencia de lo que hemos trabajado sobre todo lo técnico. El próximo 14 de septiembre Andrade Guillén seguirá en busca de un lugar en el podio olímpico participando en los 50 metros mariposa y el 17 de agosto en los 200 metros combinados. En las dos pruebas que ha participado el atleta sudcaliforniano no ha podido conseguir podio, derivado del alto nivel que se mantiene en esta justa de élite, siendo los atletas chinos que han dominado en las pruebas de los 100 metros mariposa y libre, donde ya se conoce un récord mundial. Con imágenes de Enrique Viveros, Diego Soto, Meganoticias.